Es un honor para nosotros que hayan tomado la memoria de Mara como un disparador o algo referente en esta temática. El hecho evidentemente ha tenido tratamiento, no ha sido fácil el camino, pero que finalmente la justicia dio por lo menos con parte de los responsables o con los responsables materiales del hecho. Sí, gracias a Dios, las tres instancias que estuvo trabajando la justicia, los fallos fueron por unanimidad, favorables a nosotros, con una prisión perpetua para los imputados. Y a ustedes en particular como familia, este hecho que por supuesto los marcó, los ha hecho trabajar positivamente en acciones que favorezcan a aquellos que están buscando justicia o evidentemente a poder concientizar sobre la temática. Sí, por decirlo de alguna manera, nuestro dolor lo hemos canalizado trabajando y colaborando en diferentes organizaciones a nivel provincial y hoy día nacional y también colaborando cuando se pueda acá en el municipio de la costa, acompañando familiares de víctimas, impulsando trabajos a nivel provincial en la anterior gestión. En esta, bueno, se desarmó lo que era a nivel provincial. Sí, me han convocado a nivel nacional del Consejo Nacional de la Mujer para también, bueno, en una mesa de trabajo de familiares de femicidios, de víctimas de femicidios, para también trabajar en esta temática, ¿no? Y que, bueno, que el Estado escuche nuestras demandas. ¿Y qué pasan por dónde? ¿Por el ámbito legislativo? ¿Por la mano del Estado? Bueno, esto último, que lo que se está trabajando en Nación, se supone que serían políticas que se van a llevar adelante. Obviamente que esto es todo muy nuevo a nivel de, digo, hablo de esta nueva gestión, ¿no? A nivel nacional. Es todo muy básico todavía, se está trabajando, pero bueno, de a poco vamos, por decirlo de alguna manera, proponiendo necesidades, ¿no? De la víctima, como patrocinios gratuitos, más acompañamiento para la víctima.